Bueno, yo creo que la educación abierta tiene tres características fundamentales. Por un lado la apertura, ahora te lo explico, por otro lado la diversidad y por otro lado la colaboración. Apertura porque digamos que ya se tiende a abrir ámbitos, ya no se circunscribe la educación a la familia y a la escuela, sino que intervienen otros agentes como pueden ser empresas tecnológicas, medios de comunicación, instituciones que hacen de la educación un espectro mucho más amplio. Apertura también en relación a que se dejan a un lado todas las culturas educativas añejas en relación con métodos, con presencialidad, con organización y gestión educativa. Eso en cuanto a lo que yo considero que tiene ese componente de apertura, la educación abierta. En cuanto a la segunda característica que sería la diversidad, creo que es importante porque son diferentes formas de abordar el hecho educativo desde distintos puntos de vista y entre personas que tienen, agentes que tienen distintos perfiles, tanto niveles de especialización como ámbitos de los que proceden. Por lo tanto esa diversidad pues también existe en la educación abierta. Y luego es una comunidad activa de participación entre pares, esos iguales con sus distintos matices lógicos, pero esos pares lo que hacen es construir, generar conocimiento e interrelacionarlo para seguir construyendo de manera colaborativa. Entonces, apertura, diversidad y colaboración para mí es la educación abierta. Bueno, pues partiendo de la base de que lo correcto es la educación abierta o lo más acertado es la educación abierta, yo creo que la asociación tendría que trabajar entre sí, por un lado, potenciando métodos pedagógicos que estén fundamentados en la educación abierta y a su vez desarrollando propuestas pedagógicas que otros puedan incorporar dentro de su buen hacer. Por otro lado, yo creo que es muy importante todo el ámbito de la evaluación y por lo tanto creo que es importante desarrollar instrumentos de evaluación relacionados con la implementación práctica o con el interés práctico de la educación abierta. Y tercer punto y fundamental creo que es la formación de profesorado. Creo que sería muy interesante que se creasen líneas de actuación desde la asociación en colaboración con instituciones de formación de profesorado pues tendentes a potenciar precisamente todas las propuestas fundamentadas en la educación.